La tercera sala penal de apelaciones resolvió otro triunfo de los lapicitos, sí, resolvió que Vladimir Serrón, líder de Perú Libre, Guido Bellido y Guillermo Bermejo, ambos congresistas que ingresaron por Perú Libre y que ahora están por supuesto en dos bancadas diferentes, afrontarán sin ningún tipo de restricciones la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de afiliación a organización terrorista en agravio del Estado. El Tribunal Superior adoptó esta medida al declarar fundada las apelaciones presentadas por la defensa legal de los investigados a fin de que se revoque la decisión del juez de primera instancia, John Piyaca, quien en primera instancia habría dispuesto que todos ellos afronten bajo mandato de comparecencia con restricciones la investigación preparatoria, pero la Fiscalía había solicitado prisión. Así funciona, la Fiscalía ha solicitado prisión. En primera instancia dice no, no, prisión no, comparecencia con restricciones. Y en segunda instancia dice no, ni siquiera con restricciones, comparecencia y punto. Simple.